hola chicas bellas en este vídeo les tengo el vestido paso a paso de esmeralda espero y les guste y gracias por ver mis vídeos iniciaremos con nuestra lana azul y amarilla la pondremos juntas las dos hebras y haremos nuestro punto correr hizo ya que hayamos hecho eso vamos a tomar solamente la lana amarilla de esta manera y como el vestido que estoy haciendo es para bebés de un mes a tres meses yo trabajaré 15 cadenas 14 y en mi primer fila hago mi punto bajo en la cadena 14 y así repetir lo mismo haciendo un punto bajo en cada edificio hasta llegar al otro extremo de la fila y차 yan de la vuelta voy a eliminar los nuevos puntos con unos mejores partes en cada edificio hasta llegar al otro extremo de la 수가 parcola y vamos a hacer y vamos a hacer un punto bajo su distancia y vamos a empezar a subir un punto yar de tiempo tenga un punto bajo en cada edificio y vamos a empezar que vamos a hacer una patada que vamos a hacer ahora vamos a hacer un punto bajo deianza Y como voy a trabajar con la lana azul, es la que enlazo y subo dos cadenas, volteo mi trabajo y voy a trabajar en la orillita de atrás, haciendo un punto bajo en cada edificio de atrás. Tomen en cuenta que cada fila debe de llevar 14 puntos. En la fila 3, levanto dos cadenas, volteo mi trabajo y voy a trabajar en el segundo espacio. Y voy a trabajar haciendo dos filas de la lana azul y una fila de la lana amarilla. ¡Gracias! Recuerden hacer su último punto bajo en la cadenita que levantamos en cada fila. Como ya trabajé mis dos filas de la lana azul, ahora enlazo la lana amarilla para iniciar mi fila. Levanto dos cadenas, volteo mi trabajo y trabajo en el segundo edificio. Y así continuo haciendo un punto bajo en cada orillita de atrás. ¡Gracias! Y así continuaremos haciendo filas que en total van a ser 49. ¡Gracias! 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 Terminé con la parte de la blusa. Ahora vamos a trabajar con la parte de la falda. ¡Gracias! 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 Y ahora trabajaré con la lana morada para hacer la parte de la falda. Dominique Y ahora vamos a hacer 10 gramos y muchas veces 5 gramos. Tenemos!!!!!! Esta bola de lana tiene 50 gramos, entonces ocuparé 2. La bola de lana tiene 50 gramos, entonces ocuparé 2. La fila con la lana morada, levanto 2 cadenas y en el edificio que sigue hago una vareta. Y en el siguiente voy a trabajar 2 varetas en el mismo edificio. Y en el siguiente hago 2 varetas en el mismo edificio. Y así continúo repitiendo los mismos pasos, haciendo una vareta en un edificio y 2 varetas en el edificio que sigue. Y así continúo repitiendo los mismos pasos, haciendo una vareta en el edificio que sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando lleguemos al final de la fila y terminaremos haciendo una vareta nada más. En la fila 2 hago 2 cadenas, volteo mi trabajo y voy a trabajar en medio donde trabajé las 2 varetas, en medio hago una vareta, 2 varetas, una cadena y vuelvo a trabajar 2 varetas en el mismo edificio. Y ahora vuelvo a buscar donde hice las 2 varetas y en medio vuelvo a trabajar una vareta, 2 varetas, 1 cadena y vuelvo a trabajar 2 varetas en el mismo edificio. Y vuelvo a buscar donde trabajé mis 2 varetas y en medio vuelvo a realizar mis 2 varetas. Y así me iré repitiendo los mismos pasos hasta llegar al otro extremo de la fila. ¡Gracias! 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 Y aquí ya estoy por terminar mi segunda fila y en la cadenita que levantamos hago mi última vareta. Y ahora volteo mi trabajo y vuelvo a levantar 2 cadenas y ahora donde hicimos las 2 varetas y luego la cadena. En medio de las 4 varetas vamos a realizar 2 varetas, una cadena y volvemos a realizar 2 varetas en el mismo edificio. Y vuelvo a buscar las 4 varetas y la cadena y en medio de las 2 varetas vuelvo a repetir los mismos pasos haciendo 2 varetas, una cadena y vuelvo a realizar. Y así continuaré repitiendo los mismos pasos hasta llegar al otro extremo de la fila. ¡Gracias! 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 Y en esta fila vamos a cerrar la faldita. Voy a juntar las 2 esquinas. Voy a juntar las 2 esquinas. y voy a juntar las 3 esquinas. y voy a cerrar con un punto deslizado. Para iniciar mi cuarta fila Giro mi trabajo Levanto dos cadenas Y vuelvo a realizar Donde hice mi cadena Vuelvo a realizar dos varetas Mi cadena Y vuelvo a realizar dos varetas más En el mismo orificio Y así continuaré en cada fila Haciendo los mismos pasos a seguir Porque haremos Diez filas iguales a esta Lo único es que Empezando de esta fila Cerraremos cada fila Con un punto deslizado Música Música ya vamos avanzando en el vestidito porque ya hicimos la parte de la cintura y ya estamos trabajando en la parte de la falda y después trabajaremos en la parte del holand que es la parte de abajo de la faldita y por último haremos lo que es la parte de arriba de la blusa bueno chicas no se olviden de estar pendientes para la parte 2 que será la última parte del vestido de la princesa esmeralda si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas muchas gracias por ver mis tutoriales y las espero para el siguiente tutorial y y y y y y